Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación al centro aquí en Arnedo. Soy Luis Maceres, tengo 46 años, soy alicantino, tengo cuatro hijos, no tienen colegio desde la semana pasada. O sea que en casa ahora mismo estamos en un momento divertido y yo me he escapado aquí a Logroña. O sea que llevo 20 años en el sector, yo soy químico originariamente, pero bueno, cuando me preguntan mis hijos pequeños, papá, ¿tú qué haces? Yo digo, yo vendo zapatos. Y entonces lo tienen súper claro. Compro zapatos, vendo zapatos. Y ellos me dicen, ah, pues, ostras, qué chulo, tal, no sé qué. Y esto es lo que he hecho durante 20 años. Cuando me llamaron, me llamó Leire, me contactó. Y esto, bueno, yo creo que no sabía muy bien qué contaros, pero os voy a contar un poquito mi experiencia profesional unido a las tendencias que están habiendo en el mercado actualmente. Y estas tendencias se han visto en las charlas que han dado los chicos de Estelando, Cabernar, bueno, un poco que estamos todos en el mismo tema. Que no son más que nuevos retos y nuevos desafíos. Por eso yo he titulado hoy esto, nuevos retos y nuevos desafíos. Porque yo me acuerdo hace 20 años cuando empecé, pues que, oye, hay que ir a fabricar a China. Pues otro reto, otro desafío. Al final, todos son cambios. Y nosotros que estamos en las empresas y que dirigimos personas, lo que tenemos que hacer es estar muy atentos a esos cambios y adaptarnos lo antes posible. Por lo tanto, yo diría tres cosas, ¿no? O sea, la transformación digital. Creo que hemos hablado de digital esta mañana bastante. Vamos a seguir hablando, seguro. Transformación digital con todo lo que lleva, ¿no? Con todo lo que conlleva a las organizaciones, a las personas, a los productos, a los canales de venta, al canal físico, al canal online. Transformación digital. Y yo diría, segundo tema, velocidad. O sea, me acuerdo cuando empecé, pues, viene tal tendencia, tal, no sé qué. Pues vamos a comprarla, venga, tal. La comprábamos, llegaba la mercancía, la distribuíamos, la poníamos en las tiendas y se vendía. Pues hoy en día tampoco, no funciona así, ¿no? O sea, una tendencia nace, muere muy rápido, sale otra. Tenemos impactos de moda todos los días a través de las plataformas de Instagram, a todas horas, nuevos impactos, bueno, velocidad. Yo creo que si antes era así, ¿no? Una curva gaussiana, pues ahora estamos así. O sea, los cambios son exponenciales. Por lo tanto, velocidad. Y la tercera cosa que diría yo es adaptabilidad. Adaptabilidad, pues, hay que estar muy abierto. Las recetas que hacíamos antes, pues, ya no valen para los cocidos de hoy. Bueno, pues, habrá que plantearse las cosas y adaptarse. Entonces, estas tres cosas, transformación digital, velocidad y adaptación, yo digo, ostras, esto es en lo que estamos hoy en día, pero que no son más que retos y oportunidades para todos, para los fabricantes, para los de materia prima, para los comercializadores, para los que tienen plataformas, para los desarrolladores de online, bueno, para todos los que estamos aquí, ¿no? Y esto es un poco lo que nos está ocurriendo hoy en día. Muy bien, pues, vamos al Tajo. Yo hace mucho tiempo que no vengo a Logroño. Vine hace 25 años cuando jugaba al fútbol y representé a la comunidad valenciana en el Campeonato de España Escolar, aquí en Logroño, ¿no? Y tengo un recuerdo espectacular. Imaginaros, con 18 años, venir aquí a jugar al fútbol Campeonato de España contra todas las selecciones autonómicas. Y yo, vamos, es que fue el viaje de nuestra vida, ¿no? Vinimos aquí, jugamos, bueno, competimos, quedamos últimos. Pero, hostia, nos lo pasamos cojonudo. O sea, los de la Comunidad Valenciana, los últimos, pero qué bien nos lo pasamos. Por lo tanto, Logroño lo tengo como muy bien ahí en la cabeza, ¿vale? Muy bien, primero vamos a ponernos en valor. Ponernos en valor, ¿qué significa? Yo estoy súper orgulloso de trabajar en este sector. Lo transmito todos los días a todo el mundo que trabaja conmigo, a los que han trabajado, a los que trabajarán. Yo tengo pasión, alguien ha dicho pasión antes, por lo que hago. Tengo ilusión todos los días desde que me levanto. No me parece que haya un segmento mejor en el retail que el calzado y los complementos. Y os lo digo con total convicción. He trabajado a lo largo de mi carrera profesional en otras empresas donde he trabajado circular, punto, plana, toda serie de familias. Y yo os digo que la familia más complicada y la más bonita de vender es el calzado, pero con mucha diferencia.